El árbitro para este combate, Iván Ballesteros, Samuel Moreno, atacando de salida, Jonathan Arenas, el Terry, el Terry de pantaloneta gris con frangas negras. Juan de izquierda, Jonathan Arenas, decidido de terminarlo en este primer asalto de la pelea. Jonathan Arenas, un poseedor de mucha experiencia, Jonathan Arenas, viene de cuatro años sin pelear. Juan de izquierda, Jonathan Arenas, atacando a la parte media también, Jonathan Arenas, no se decide todavía Samuel Moreno. Vamos a ver qué pasa, señores, señores, amigos de boxeo, muy bien, atacando recta de Samuel Moreno, bonito, muy bien, hacia adelante, hacia atrás, Samuel Moreno. Trabajando, Jonathan Arenas, la pelea en corto, señores y señores, amigos de boxeo, atacando, en el centro del ring, ambos bocheadores. Se amarran, se separan ellos mismos, Jonathan Arenas, combinación de Jonathan Arenas. Samuel Moreno, un poco tímido todavía, esperemos. Vamos a ver esta presión también, Jonathan Arenas, dominando en el primer asalto, Jonathan Arenas. Y bien, se amarran, se separan ellos mismos. El Terry Arenas, Jonathan Arenas, cuatro años sin pelear, ha regresado. El Terry Arenas, después de cuatro años, tuvo una cirugía en el ojo derecho, en la cual fue por cataratas. Muy bien, atacando. Saludos a Gustavo Caicedo, el árbitro, que tiene el combate. Continuamos. Samuel Moreno, de pantaloneta roja y flangas blancas, a sus espaldas. Muy bien, en el centro del ring, ambos bocheadores, Jonathan Arenas, el Terry, se cruzan, ambos bocheadores. Muy bien, Walter Guerra, de Samuel Moreno. Muy bien, atacando ahora, se anima a Samuel Moreno. Se amarra. Saluda a Samuel Vega. Muy bien, atacando ahora, Jonathan Arenas. Cuánta izquierda. Atacando. Suena la campana, hacia adelante. 10 segundos para que termine el primer asalto de la pelea. Muy bien. Samuel Moreno. Se amarra, lo empuja. Suena la campana, termina el primer asalto de la pelea. Jonathan Arenas. He trabajado con Cuchito Branda. Cuchito Branda, trabajando con Jonathan Arenas. Ahí se encuentra el señor Juancito. Muy bien. En la esquina de Samuel Moreno, vemos al boxeador, el huracán Mosquera. En la esquina de Samuel Moreno, trabajando también como coach de Samuel Moreno, brincando el maestrino Córdoba. Muy bien, vamos al segundo asalto de la pelea. Señores y señores amigos de boxeo. El Terry Arenas. Suena la campana. En el segundo asalto de la pelea. En el centro de Riga Mojo, señores, atacando. Jonathan Arenas. Hacia adelante. Samuel Moreno. Jampea. Samuel Moreno. Dando la pelea en corto. Ahí vemos a espaldas. Jonathan Arenas. De pantaloneta gris. Y franjas negras. Atacando. Se amarra. Se separan ellos mismos. Jampea dos veces. En ese ya. Yota Arenas. Se defiende con el trato para arriba. Se amarra otra vez. Samuel Moreno. Dando el choque. Yota Arenas. La rincona en una esquina. Yota Arenas. ¿Cuánto izquierda hay de Samuel Moreno? Atacando muy bien. Buena derecha de Jonathan Arenas. Abajo al cuerpo. Buscando el choque. En un ataque de kamikaze. Yota Arenas. Gancho. Abanica. Se amarran ellos mismos. Señores, señores, amigos de la bolsa. Muy bien. Atacando. Lo empuja. Samuel Moreno. Vamos a ver qué pasa. Estamos en el segundo acero de la pelea. Muy bien. Campea. Lleva con Arenas. Gancho. Guante de izquierda. Se amarran ellos mismos. Atacando ahora. Sacando la parte media. Samuel Moreno. Yota Arenas. Vamos a ver qué pasa. Gancho. Vuelve a la derecha. Ellos no están Arenas. Señores, señores, amigos de la bolsa. Hacia adelante. Determinando. Jona Arenas. Focando el choque. Focando la pelea en corto. Mucho amarre en este asalto. Gancho abajo. Bonito. Ellos no están Arenas. Hacia adelante. Focando la parte media. Jonathan Arenas. Atacando a sus espaldas. Samuel Moreno. Trabajando. La parte media. Acelero de otro gancho bonito. Lo repite. Jonathan Arenas. Atacando. Un ataque incesante. De Jonathan Arenas. Decidido. Terminado. Buscando el choque. Jonathan Arenas. Samuel Moreno. Yapeando ahora. Tratando de mantener la distancia. Yota Arenas. Ope de gancho. De Samuel Moreno. Bonito. Muy bien. Trabajando. Yota Arenas. El 1-2. Guadu. De Samuel Moreno. Guadu otra vez. Lo repite. Gancho se cruza en ellos. Fuera de la campana. Termina el asalto. El segundo asalto de la pelea. Señoras y señores. Amigos de boxe. Estamos viendo. Estamos viendo. Lo que está sucediendo en vivo. Allí se encuentra el coach. Alfonso. El huracán Mosquera. Dándole los ratitos. A Samuel Moreno. En la otra esquina. vemos al otro coach. Yota Arenas. Yota Arenas. Yota Arenas. Yota Arenas. Para Latinoamérica entera. 5-0-7-24. Suena la campana para el tercer asalto de la pelea. Muy bien. Atacando. Hacia adelante. Samuel Moreno. Cancha izquierda. Samuel Moreno. Trabajo. Trabajo. Operto. Operto. Fíjate. 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 Cancha. Bonito. Fuerte. Es Jonathan Arenas. La pelea en corto. Señores y señores. Amigos de boxe. Cancha izquierda. Buscando el choque. Jonathan Arenas. Fíjate. Trabajando. La pelea en corto. Señores y señores. Amigos de boxe. Fíjate. Fíjate. Cancha izquierda. Trabajando fuerte. Muy bien. Pegadito. 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 Ese. Pegadito. Operto y gancho. Bonito ese offer de Samuel Moreno por el centro. Muy bien. Atacando ahora. Jonathan Arenas. Vaya, vanita. Con ese gancho que llevaba mucho veneno. Jonathan Arenas. Con sus espaldas. De pantaloneta gris. Samuel Moreno. De pantaloneta roja. Atacando. Gancho. Bonito. Lo repite. Con ese gancho izquierda. De Samuel Moreno. Lo crució bonito. Muy bien. Recuerden que Jonathan Arenas. Viene de cuatro años. Que no peleaba. Una para larga. Muy bien. Atacando. Oper por el centro. De Jonathan Arenas. El centro de Río Nuevo. Esperemos que John Atacarena. De Samuel Moreno. Lo empuja. Lápido. De ese gancho. Haga eso. Muy bien. Cancho izquierda. De Samuel Moreno. Bonito. Oper por el centro. De Samuel Moreno. El centro de Río Nuevo. Muy bien. Dale. Diga bien. Samuel Moreno. Atacando ahora. Jonathan Arenas. El centro de Río Nuevo. Esperemos que Jonathan Arenas. Tenga esa resistencia. Para este combate. Cancho. Volado. De Jonathan Arenas. Oper abajo. De Samuel Moreno. Hace su pala. Tengo chiquela. Oper abajo. De Samuel Moreno. Buenas manos. Defensa. Defensa. De Samuel Moreno. Defensa. En el centro de Río Nuevo. Oper abajo. Cancho. Del Terri Arenas. Oper por el centro. De Samuel Moreno. Cancho ahora. La pelea en corto. Se cruza. Mando de goceadores. Muy bien. Atacando ahora. Jonathan Arenas. 10 segundos. Para que termine el asalto. Vamos a ver. Que pasa. Señores. Señores. Amigos de boxeo. Esperemos que Jonathan Arenas. Tenga aire. Para subir la loma. Suena la campana. Finaliza. El tercer asalto. La pelea. Muy bien. Jonathan Arenas. Trabajado por. Muchito Branda. Él es el coach. Principal. De este combate. Jonathan Arenas. Trabajado por. Muchito Branda. Jonathan Arenas. Se ha experimentado. Ahí vemos. La hermosa modelo. Nos presenta. El cuarto asalto. La pelea. Ahí vemos. El otro coach. Alfonso. El huracan. Mosnera. Y a Ricardo. El marido. Córdoba. Muy bien. Vamos al cuarto asalto. La pelea. Señoras y señores. Amigos de boxeo. Son la campana. Son la campana. Iniciamos este cuarto asalto de la pelea. Recordamos. Samuel Moreno de pantaloneta roja. Con franca azul anca. Jonathan Arenas. De pantaloneta gris. Atacando ahora. Más decidido en este asalto. El muchacho. Samuel Moreno. Buscando el choque. Jonathan Arenas. Oper y gancho. Por el centro. Jonathan Arenas. Cancho izquierda. De Samuel Moreno. La pelea en corto. Se ha puesto buena. Esta pelea. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores. Amigos de boxeo. Muy bien. Atacando ahora. Hombre por el centro. Jonathan Arenas. Cancho izquierda. De Jonathan Arenas. Atacando ahora. Cancho abajo de Samuel Moreno. Probando la parte media. El árbitro le dice que suban los golpes. Muy bien. Un ataque incesante. Un ataque kamikaze. Jonathan Arenas. Atacando ahora. Buscando la pelea en corto. Señoras y señores. Amigos de boxeo. Jonathan Arenas. Buscando el choque. Ahí lo vemos. Oper y gancho. De Samuel Moreno. Es que Jonathan Arenas. Siempre ha sido un boxeo. Que viene de menos a más. Esperemos que tenga las condiciones físicas. De hace cuatro años que no peleaban. Vamos a ver qué pasa señores. Señoras y señores amigos de boxeo. Saludos a todos los que están sincronizando. C. Rodríguez. Saludos. Desde México. Saludos a C. Rodríguez. Desde México. Que nos está sincronizando. Que está en vivo. Desde Panamá. Gancho. Bonito. De Jonathan Arenas. Buscando un golpe sólido. De izquierda. De Jonathan Arenas. Como decíamos. Jonathan Arenas. Viene de una parra larga. De cuatro años. Oper y gancho. De Samuel Moreno. Gancho ahora de Jonathan Arenas. Le empuja. Jonathan Arenas. Tiene contra la cuerda. Oper y gancho. La pelea en corto. Falla. Ganica. Falla también. Samuel Moreno. Oper por el centro. Muy bien. Bonito. De Jonathan Arenas. Atacando ahora. Jonathan Arenas. Buscando el choque. Señoras y señores amigos de boxeo. De tres segundos para que se termine el cuarto asalto de la pelea. Señoras y señores amigos de boxeo. Gancho. Chiquérla. De Samuel Moreno. Gancho otra vez de Samuel Moreno. Juega la campana. Finaliza el asalto. Finaliza el cuarto asalto de la pelea. Señoras y señores amigos de boxeo. Estamos. Saludos a todos los que nos están sintonizando a Pinto de Manuel. Saludos también. Saludos a todos los que nos están sintonizando a Pinto de Manuel. para Latinoamérica entera, saludos a todos, vamos al quinto asalto de la pelea, señores y señores amigos de bolsa, saludos a Erick White, se encuentra en la boca de la bestia, saludos a Erick White, saludos hermano, iniciamos el asalto de la pelea, no hay quinto malo, señores y señores amigos de bolsa, muy bien, atacando en el centro de Riga Móvolsa ahora, Samuel Moreno, de pantaloneta roja, frangas blancas, Jonathan Enteri Arenas, atacando ahora, Samuel Moreno, falla Banica, con ese gancho que llevaba mucho veneno, señores y señores amigos de bolsa, muy bien, atacando ahora, gancho abajo, bonito, se cae, cuéntenle, ese gancho poderoso, Jonathan Enteri Arenas, se levanta valentemente, Samuel Moreno, con ese gancho, atacando ahora, una bestia, Jonathan Enteri Arenas, buscando un golpe sólido, con las cabales de combate recta, bonita, de Jonathan Enteri Arenas, se pone buena, está el combate, señores y señores amigos de bolsa, atacando, Jonathan Enteri Arenas, y cuando se golpea abajo, cuéntenle, otra vez, ocho, vamos a ver si se levanta este muchacho, Samuel Moreno, no se levanta Samuel Moreno, definitivamente, gran victoria, después de una larga para, para Jonathan Arenas, Jonathan Arenas, no pudo soportar el castigo, ese castigo, ese gancho abajo, bonito, fulminante, ahí va Jonathan, a saludar, a Samuel Moreno, ahí también, el coach, el coach, Juchito Branda, saluda, a Samuel Moreno, ese golpe abajo, ese golpe, lo hacía, Julio César Chávez, también lo hacía, nuestro, compatriota, Roberto Manos de Piedra Durán, a quien le mandamos un saludo, recuerden que también, hoy se le hace tributo a los campeones, a los campeones panameños, sí señor, en esta cartelera llamada, tributo a los campeones mundiales panameños, buen golpe abajo, definitivamente, de Jonathan Arenas, y acaba, con Samuel Moreno, al minuto, del quinto asalto, Terry Arenas, Jonathan Terry Arenas, saludos, a todos los que nos están sintonizando, a Laura Let, saludos a Laura, que nos está viendo en este en vivo, saludos, Jonathan Arenas, Jonathan Arenas, Jonathan Arenas, ganador de este combate, gracias, gracias. Gracias por ver este video, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.